presentaremos en este caso como dar una limpieza y mantenimiento a los tornequetes bidireccionales TS1000D y TS200 en el cual ocuparemos los siguientes materiales para que sea más fácil dar este mantenimiento primero que nada le daremos una limpieza a la parte mecánica en la cual primero que nada necesitamos desalimentar el equipo para que para no dañar ninguna parte electrónica del dispositivo de la tarjeta una vez apagado el equipo al cien por ciento revisamos en qué condiciones se encuentran en la parte mecánica del torniquete primero revisamos antes que nada los actuadores que sirven para liberar ya sea de forma izquierda o de forma derecha lo que es el torniquete revisar si los componentes también engrasados o lubricados y si no aplicar una pequeña capa de grasa después de ahí revisar cómo es el material es acero inoxidable por lo cual recomiendo dar el uso de alcohol isopropílico a aplicar poco en este caso de este mismo material y dar una pequeña limpieza sobre las partes del dispositivo cuando nos aseguramos una limpieza un mejor funcionamiento y una mejor vida al dispositivo continuaremos con la parte de limpiar la tarjeta madre o tarjeta controlatoria de la barrera o del torniquete la cual se descubre de esta manera primero que nada veremos en qué condiciones se encuentran apagaremos el dispositivo para no dañar partes electrónicas del mismo o la fuente alimentador en este caso quitaremos las borneras que están conectadas a la controladora del dispositivo y aplicaremos en este caso alcohol isopropílico o en su recomendación flux el flux es un pequeño lubricante para poner en borneras y con este tener una mejor calidad de vida y una mejor conexión dentro de ellas se ajustan de nuevo las borneras en sus posiciones correctas se revisa que toda la tornillería esté bien ajustada y se enciende el dispositivo probando así que el dispositivo sigue funcionando por último se prosigue con una limpieza en la parte exterior del torniquete igual aplicando cualquier solución desinfectante alcohol isopropílico o el que tengan de uso común en sus instalaciones